TORNIÑO Para Top 5 ¿Qué lo tienes preparado Arnold? A ver... ¡Bueno! A la esquina Ahí está Mor Otra vez a la esquina Right in Trip Blaster Ahí está Moraga Ahí está Franco ¡FRANCO! Le conocemos esa a Franco Hassan Uno contra uno con Fontina Ahí está Hassan ¡En el tiro! Cae hacia el canasto Fontina Se la juega Goodwill Por el cinto Ahora por el Iji Ataca el canasto con buen Buena acción individual Puede venir o no puede venir el Auler Ahí está para el intento de larga distancia Parado Franco Morales Hacia el interior Tremendo pase y conversión La pelota otra vez al equipo de la visita Osorno ¡TOMAS! En el intento de nuevo Osorno Apertura para Right in Right in Right in Bueno... Apareció las bombas de Español Osorno Y mira Hacia el canasto Toma Ahí está Dribbling Tiene que pararlo Descarga para el intento de larga distancia Fallido Buen rebote bajo el tablero Y aparece Puehler Pase cortito y de pique para Mor Amor hacia el interior Ahí está Hassan Va a probar en el uno contra uno Cazan con tablero Puehler Uno contra uno Hacia el canasto Puehler La media vuelta de Puehler Me parece que caminó Nadie indica los jueces ¡Arriba! Balón suelto de nuevo Mitad del terreno ¡Que lucha! ¡Atención! Que puede ganar Ancud ¡Arriba! ¡Bueno! ¡A tres segundos! Consiguiendo la hazaña ¡Pero cuidado! ¡Bueno! ¡Emparejado el partido, señoras y señores! Ahí está Hassan en la pantalla Caída, pican roll, media vuelta ¡Hassan! ¡Que conversión! ¡Por favor! Toma Como esta Sorno Sufriendo Sorno Como esta Ancud Sufriendo Y ahora toma Deja las cosas iguales de nuevo Lauler Afuera Para el Chapa El Chapa Ante la marca de Goodwin Perdió la pelota Y señoras y señores ¿Qué quiere que le diga? Dos minutos treinta para el término Nos vamos al tercer alargue Ahí está Alequina Tiro de larga distancia Goodwin, Goodwin, Goodwin Hacia el canasto Goodwin hacia atrás para Puehler Puehler en la lucha ¡Puehler! Pero por favor Ya le entregó para Raiting Hacia el canasto Raiting Fuera descarga Alequina Chapa Suárez Dice Aquí estoy Gómez Ofensiva larga Para la visita Se abre Raiting En el intento La marca De toma Alequina Ahí está en el intento ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Pero por favor! ¡Pero para la visita! Raiting Está loco Raiting Rebote que viene Para Barraza Y la oportunidad Se viene para Ancud Ahí está En el intento A ver ¡Claro que sí! ¡Pero claro! Los otros dos juegos Señoras Terminó el encuentro Partido terminado Partido finalizado La figura Del encuentro Raiting En el equipo Serno Después de tres Tiempos Suplementarios Estimadas amigas Estimados amigos Se termina Esta historia Una empresa Amigas Opinion Mostra